Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, ven, ven Apodérate de mí Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Apodérate, apodérate Apodérate de todo mi ser Ven, ven, ven Espíritu Divino Ven, 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 apoderate de mi Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Con sus manos levantaré Y su gloria tocaré Algo está cayendo aquí No es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Están fuerte sobre mí Mis manos levantaré Mis manos levantaré Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Sanando heridas Sanando heridas Levantando al caído Su gloria sobre mí Su gloria sobre mí Su gloria está cayendo Su gloria está cayendo Sanando heridas Sanando heridas Cuando dicen amén Su gloria Su gloria Su acción Él es cuanto le ama Cuanto le ama Le digo que esto es lo mejor del mundo Y de todo el mundo Ser hijo de Dios Y entender lo que dice Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 1 Mirar cual amor nos ha dado el Padre De que ahora seamos llamados Los hijos de Dios Somos los hijos de Dios Pues al día que la iglesia entienda eso Y yo anhelo entenderlo cada día más Ahí está la victoria completa Es como el cántico ¿verdad? Pero ahorita ahí se lo cantamos Que Dios le bendiga a todos Pueden tomar al asiento Ese cántico Y yo solo sé Pero ahorita Pueden prender las luces ¿verdad? Se pueden sentar Todos los demás Creo que Marquieto en el piano Lo puede hacer solito Creo que lindo ¿verdad? Me sonreí porque Cuando venía ¿verdad? El domingo venía Ready Preparado Para traerla para vivir Me sonreí cuando vine Vi esas palabras tan bonitas Apóstol Y yo lo dije Ni cuenta Me di ¿Eso lo pusieron hoy o lo pusieron? ¿Dónde está la drogaradora aquí? ¿Eso fue el domingo? Pues no se lo ¿Dónde está ella? No se lo digan entonces No vino Estaba bien Pues no le digan entonces Eso me reí Pero que bonito ¿verdad? Beautiful Apóstol Yo lo hice I like that That was beautiful Dígale en eso Que hizo un buen trabajo Excelente Santo Dios Sorpresa ¿verdad? No el domingo venía directo Pero había que hacer algunas cositas Y el tramita Esto Y le doy gracias a Dios Que le di libertad Al Espíritu Santo en esa área Porque si me recuerdo Las palabras proféticas Y cada vez que Uno recuerda O le pregunto Te recuerda O personas te recuerdan Las palabras proféticas Que Dios ha declarado Sobre nosotros personalmente Aumentamos Más en fe Y nos ponemos Más en orden también Aleluya Bendito sea el nombre de Dios Y contento ¿verdad? Todo lo precioso y glorioso Que ha sido el Señor conmigo El domingo estaré Expresando mi agradecimiento A todos los hermanos Líderes, servidores Y los equipos Por sus ofrendas Sus regalos Y sobre todo hermano Muy lindo Algunas tarjetas me hicieron gel Otras me hicieron llorar Otras me sorprendieron Quisiera saber Donde las compraron Aleluya De todos los que fueron De bendición en mi vida Ustedes son parte De esa bendición también Aleluya Verlos ustedes Me causa bendición ¿Alguno no lo entendió? Por eso es que yo digo Bien por todos Un día lo van a entender Cuando lleguen A estos levos de gloria Bendito sea el nombre de Dios Y tremendo La bendición gloriosa De ver un padre Una madre Una abuelita Que continuamente Estaban en oración En oración Si me iba Y me quedaba en casa Mi abuela El mismo procedimiento Mi abuelita se levantaba Temprano Pero mi abuelita Oraba tres veces al día Mi papá aprovechaba Y oraba en la mañanita De cuatro como hasta las ocho En ese terrazo Que es duro Hoy tenemos alfombra Ni nos queremos rodear Él en ese terrazo Sin darse cuenta Y por causa de De falta De consejo O de sabiduría O falta de alfombra Creo que no entendía Que también puedes orar De pies Como les he enseñado Acostado Siempre y cuando nos ronques Sentado Porque Dios no es religioso No importa la posición del cuerpo Pero si la del corazón Y a él En realidad Se le explotaron Las piernas De tanto tiempo Que pasaba Arrodillado Pero Los frutos De esas Oraciones Esas intercesiones Esas guerras espirituales Se ven en acción En mi vida Y todo lo que He ido Sembrando Y cosechando Eso es parte De su cosecha También Y es por eso Que Si hay algo En la vida cristiana Primordial Que debemos de poner En acción Es la Oración Porque Según la serie Y estamos aprendiendo Porque la oración Con ella Vienen muchos beneficios Se ponen en acción Tantos beneficios En nuestra vida Tantas bendiciones Tanto así Que Que El Señor Sabiendo Que en estos Últimos días La oración Está de más urgencia En la vida De los creyentes Pero de nosotros Personalmente hablando Porque eso Es la opresión Del diablo Y su ejército Que siempre está Atacando Cada día Más fuerte Según nos enseña Romanos 13 Versículos 11 y 12 De que la noche Está avanzada En una guerra Continua El Señor Así Lo Quiso dar a entender Y ahí están Los versículos Y esto es Y esto es muy importante Porque Tenemos que conocer Que si hay un tiempo Para nosotros Buscar a Dios En el Espíritu En verdad Y a través de la oración Es ahora Que es ya hora De levantarnos De sueños Porque ahora Está más cerca De nosotros Nuestra salvación Que cuando creímos Que los ataques Del enemigo Son continuos La noche está avanzada Dice el otro versículo Y como El ataque ahora Está más inmenso Y más profundo Y la guerra espiritual El reino de las tinieblas Contra el reino de luz Que nosotros somos Parte de ese reino Está atacándonos Ahora debemos Conocer esta verdad Y de ponerla En práctica Jesús sabía Que iban a llegar Estos tiempos Tan terribles Y ha puesto En mi corazón En estos tiempos Esta serie Gloriosa Sobre El poder De cristiano Que se encuentra En la oración Y uno de los beneficios De la oración Cuando tú lo pones En acción Es que Tú pones en acción Ese poder Que tú eres En Cristo Jesús Se recuerda En el cántico Tú tienes el poder Pero ese cántico No es para todos Sino para aquellos Que oran En realidad De uno de los cantados Todos los que oramos Tenemos el poder Tenemos el poder Los que no oran Dicen Bueno En bandera de cristal Aquí contiene poder Aleluya Vamos iglesia Pero todos los que oran Tenemos ese poder En realidad Tenemos todo lo que Es Dios Available Todo lo que Dios Es y está dispuesto A ser A través Del poder De la oración Y la noche Está avanzada Y se acerca el día Y ahora es cuando Tenemos que desechar Todo cansancio Todo sueño Todas las obras De las tinieblas Todas las obras De la carne Y ahora es momento De vestirnos Con toda esa armadura De luz Con toda la armadura De Dios Que una de ellas Y en realidad Y en realidad El fundamento Es la oración Cuando nosotros Vamos a Efesios Capítulo 6 Versículo 12 Podemos ver Que empieza a hablar De las armaduras El apóstol Pablo Y quien mejor De los apóstoles De hablar sobre Armaduras Y con respecto Al fundamento primordial Que nos pone Una posición de poder Es el apóstol Pablo Fue el más que oró El más que oraba Después de Jesús Y en lo cual dice Que por causa De lo mismo Que Jesús Está diciendo ¿Verdad? A través de estas enseñanzas Que la noche Está avanzada Y tenemos que orar Pablo decía Porque tenemos lucha No tenemos Perdón No tenemos lucha Contra sangre y carne Sino contra principados Contra potestades Contra los gobernadores De las tinieblas De este siglo Cada siglo Cambian su estrategia Escuchó la palabra En Romanos 13 Versículos 11 y 12 El 12 especialmente Es en la noche Está avanzada Esto está hablando La guerra espiritual De reino de las tinieblas Contra el reino de luz De ángeles de luz Contra ángeles de tinieblas De ministros Hijo de Dios de luz Y ministros Hijo de Satanás De tinieblas Y constantemente Nos están haciendo La guerra Muchas veces ganan Porque ni nos damos cuenta Que están combatiendo Con nosotros Y la razón que ganan Es porque no estamos Orando Me ganaron Pero yo oro A lo mejor tú oras Pero no como dice El parado Dice que hay que orar Siempre Sin cesar Sin parar Quiere decir Que un espacio de esos Que te agarren Sin estar orando Y en comunión Que te agarren En la carne Y no en el espíritu Que te agarren Como dice Ese versículo Ahí verdad De Efesios Tenemos que tener El espíritu Dice Efesios Capítulo 6 Versículo 12 Claramente Lo dice ahí Claramente Tenemos esas guerras Luchas espirituales No estamos luchando Contra sangre Ni carne Son Luchas espirituales Y si son espirituales De la manera que Los vamos a vencer Es En nuestra posición espiritual En el espíritu Y todas esas almas Que el señor Nos ha dado Con respecto A la ayuno La oración Confesar la palabra Y tal la palabra La oración El perdón Todas esas llaves Y sobre todo La oración En el espíritu Nos pone una posición De nosotros Estar En el espíritu Y con esas Almas Que voy a mencionar Espirituales Y por qué Tenemos que estar así Por causa De esa lucha Que tenemos No contra sangre Ni carne Sino contra principados Si usted llega A ver esos principados Usted se queda Se queda sorprendido Se desmaya Aunque estás En el espíritu O en un sueño Cuando tú te desmayas En el espíritu Es cuando tú Despiertas En la carne Y cuando tú Te desmayas En la carne Es cuando tú Entraste en el espíritu Es una cosa Decirles Fernando Pero suena bien precioso ¿Cuántos lo entendieron? ¿De verdad Que lo entendieron? Si tú estás En la guerra Espiritual El espíritu Sueño ahí Te desmayas Ay señor Madre mía De lo espiritual Te fuiste a los carnal ¿A cuánto le ha pasado? Y sales todo sudado Desesperado Asustado Mirando las paredes Cualquier cosa Que pasa en el cuarto Ay Cuando vienes a ver Es tu propia sombra Dudo que sea la suegra ¿Usted está entendiendo? Son luchas espirituales Contra huestes espirituales Esos principados Cuando uno principado Son hermano Ángeles caídos Grandes Poderosos Esas potestades Está hablando exactamente Según estas revelaciones Hay ángeles que miden Setenta pies De alto Y es uno de tobillo Te tira contra la pared Aleluyamos iglesia Un ángel es de tobillo Hermano Te tira contra la pared Por eso muchos dicen Señor abre los ojos espirituales No Tú no estás ready para eso Muchacho Tiene que estar en un baño Cerca uno, dos y tres Y tu mente queda Y tu cerebro queda Traumado Dios sabe lo que hace Y por eso es que Él tiene que ministrarnos En liberación Poco a poco también De acuerdo al procedimiento Él es sabio Aún los doctores Que estudian el célebre Todas esas cosas Saben que Para tratar con un demente Y personas traumadas Ellos tienen que hacer Pasito por pasito Aleluyamos iglesia Claro que Dios puede hacerlo Un instante Pero Él sabe Esto es difícil de entender Pero fácil para aquel Que está en el espíritu Son esas huestes espirituales De maldad En las regiones celestes Ministran en las celestes Y si ministran en las celestes Todo lo que vemos en el aire Todo es celeste Está en nuestro ambiente También Todo lo que tiene que ver En esa posición celestial El 13 Nos enseña aquí claramente Por tanto Tomar toda la armadura De Dios Para que podáis Resistir el día malo Toca que está a tu lado Todos los días Son malos ahora En realidad En realidad De la caída del hombre Todos los días Han sido malos Pero nosotros Tenemos días buenos Aún aunque De la prueba De la lucha De la tribulación En los momentos difíciles Tú escoges Cómo quieres empezar Y terminar ese día Pero nos aconseja Que si lo queremos Pasar bien ese día Tenemos que tener Toda la armadura No de nosotros De Dios Para que podamos Resistir el día malo Y habiendo acabado Todo ese día Hay que estar firme Hay que acostarse Con las armaduras Hay que acostarse Con el yemo De la salvación Con la coraza De justicia Con el cinturón De la verdad Con el escudo De la fe Con la espada Del Espíritu Que alzado del Evangelio En paz En paz me acostaré De acostarte Con los zapatos De paz Amén Esas son las almas Espirituales El yemo De la salvación Es así como Resistimos al diablo Así ganamos Cada día la batalla Y cada día Tenemos que estar Firme en esa posición Pero cuando Seguimos leyendo Vamos al 14 Empieza a dar Estar pues firme Ceñido vuestros lomos Con la verdad Y esa es la palabra De Dios Y vestido Con la coraza De justicia Tú practicas La justicia Cuando tú Practicas La justicia Te pone una posición Que de emocional Y sentimental Ya sea personal Existe Solamente Existe La espiritual Porque tú Estás practicando La justicia Y la justicia Es espiritual Porque la justicia Es Jesucristo Y él es espíritu Y donde está el espíritu De Dios Haya justicia Haya libertad Pero va a ver el punto de vista Del fundamento De toda esta armadura Sobre 15 Sigue diciendo Y calzado Y calzado los pies Con el apresto Del evangelio De la paz De la paz Sobre todo Tomar el escudo De la fe Con que podáis apagar Todos los dardos De fuego Del maligno Esos dardos Son continuamente A tus mentes De vez en cuando Te tira tu cuerpo De momento Tú sientes Un cantazo En el estómago Y lo primero Es un dardo Y lo primero Tú dices ¡Cáncer! Reprende al diablo Se te pega Esa hormiga de cáncer Entonces si te pica Son dardos de fuego Tú estás corriendo ¡Veje! No, tú estás Tú estás joven en Cristo Ahí te caes Y te tratas de levantar Después que te arrodillas Y tú ya Temblando todo el cuerpo Hermano Váyase a hacer ejercicio Eso es lo que necesitas Se aprende al diablo Con el ejercicio Porque hay gente Que se va de rodillas Y después que hay tres Que hay que ayudarlo Para que se levanten Hermano Es que no tienen músculos Ponen en acción Hacer ejercicio Para los músculos atrás Ahora yo estoy enseñándole A dos o tres Hacer eso Y en Bukan Usan mucho las piernas Por eso uno sale Hasta mareado Hermano Uno Es como ayudarlo Sale uno Hasta con un rosario Y dice ¿Dónde vino este rosario? Bueno no es el rosario Ustedes creen Que cada vez que da una huerta Ahí va una pelotita En los rosarios Uno no sabe María Son los otros Aprovechado bien el tiempo Pero Si tienen buen fundamento En sus músculos Entonces No se van a lastimar Las rodillas Son comprobado Por esta ¿Cómo se llama? Jennifer Lo dije ahorita Terapista Con esas experiencias Ahí está Carlos Testigo ¿En la Carlos? Que le hice la pregunta Yo no miento hermano Ahí mi hermano Me gusta que Tener testigo Y si miento Es porque se me olvidó Y si tú me lo recuerdas Que fue así Pues digo Amén así Perdóneme entonces Pero seguimos aquí No se quita la armadura Del cinturón de la verdad Porque causa una mentira Con todo y eso ¿Verdad? A la vez que uno llega A esas edades Y estar comiendo Mucho pecado Con Aluminio Afecta El cerebro Ese es el fundamento Para el ser humano Las piernas Tú cuidas las piernas Dicía yo Forman You're gonna be okay The rest of your life Vas a estar You're gonna be Vas a estar en una posición Una condición física Porque eso es muy importante Me recuerdo Cuando llevé El primer vulcán Fueron como cincuenta Entre ellos estaba Yulisa Muchacho Y esos dos o tres Estaba ahí en el piso Gritando Y en ese caso No había muchos evangelistas Ahí No había quien la levantara Y si había uno Ahí la dejaron Amén Pero ¿Por qué? Cuando tú no tienes Las piernas En buenas condiciones Tu espalda Va a pasar Las consecuencias En realidad La razón Que muchos Tienen las espaldas Viradas Es porque tú No tienes Buenos fundamentos Por eso Cuando yo Veo gente Con dolor de espaldas Y otros virados Dice Siéntese ahí Y en el nombre Dios me da una unción Para eso Y el Señor Les endereza Las caderas Les endereza Los tendones Los nervios Les pone Eso sucedió En el ayuno Las llamas Estuvimos Seis horas Ministrando Con milagros Y sanidades El Señor Las dejó Jovencitas A todas Y las otras Porque siguen Viejas Seis horas Dios Ministrando Milagros Y sanidades Que me gustaría Que Dios Hiciera lo mismo Con los caballeros Pero esto Es para quien Se humilla Y se rinde De verdad Pero no es De toda la fe Seguimos aquí El punto de vista Hay cosas Fundamentales Que tenemos Que poner En acción Y tanto En lo espiritual Tanto en lo físico Tú vas a recibir Completamente El beneficio So Vamos a ver Aquí el fundamento De todas estas armaduras Sobre todo Tomar El escudo De la fe Con que puedas Apagar Todos los daldos Del fuego Del maligno El 17 Y tomar El yemo De la salvación Y la espada Del espíritu Que es la palabra De Dios 18 Orando En todo tiempo Ahora Estas manos Esta cabeza Este pecho Esto sea un fundamento No ¿Dónde está el fundamento? Abajo siempre Ya se habló De lleno La salvación El escudo De la fe La coraza De justicia Cinturón De la verdad Amén Pero la oración Lo dejan para el último Quiere decir que la oración Es el fundamento Del cristiano Orando en todo tiempo Con toda oración Y no dice la oración Con entendimiento Está hablando Orando en todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Ahí está La bendición Del fundamento Cristiano Ahí está El poder Ahí es donde tú puedes decir Tenemos El poder El poder está En la oración Se los dije Que Dios Lo iba a poner Ahí junto Aunque nos reímos Un aplauso Señor Y mire como hay que hacerlo Todo tiempo Con toda oración Y súplica En el espíritu Y velando en ello Con toda perseverancia Tenemos que perseverar Perseverar En la oración Y también En la intercesión Con súplica Con ruego Por todos los santos Y es lo que hacemos aquí En las guerras espirituales Donde mi hijita Estuvo exhortando El domingo Hizo un buen trabajo Se agarró Más tiempito Pero valió la pena ¿Cuánto dice amén? It was beautiful Good job Ahí la veo como Good job Amén It's your birthday Escuche bien Y súplica Por todos los santos Ese es el fundamento Iglesia Ese es el fundamento Nosotros El cristiano Que no ora Es un cristiano Derrumbado En vez de tener A Satanás Debajo de sus pies Todo lo contrario Porque no está fundamentado En esto primordial ¿Cuándo lo entendieron? Dice Súplica por todos los santos Y es lo que hacemos aquí Oramos por la iglesia de Cristo En esta cadena de oración Estuvimos haciendo lo mismo Pero ese es el fundamento Cuando ponemos en acción El fundamento Todo nos va a ir bien No importa como venga el enemigo A los que aman a Dios Y ponerle a Dios En primer lugar A través de la oración Es decirle Papá yo te amo Porque Cuando vamos de rodillas Cuando vamos En la posición De corazón de fe Ante Dios En este fundamento glorioso Lo primero que demostramos Es una acción de gracia Es una adoración A el Padre Dejándole saber We love you Te amamos Señor ¿Cuánto lo están entendiendo Iglesia? Por eso nosotros vemos Que el Señor Nos está enseñando En esta serie Estos misterios Estas revelaciones gloriosas ¿Estamos contentos todavía? Y a su nombre gloria Diga Dios es bueno Todas estas cosas Se ponen en acción En estos últimos días Yo estoy seguro Que Él quiere decirle A todos los que Él ha dado autoridad Espiritual Apóstoles Profetas Evangelistas Pastores Evangelistas Los que trabajan En su reino Yo estoy seguro Que si caminaran Todos en el Espíritu Esto Le hubiera dicho Lo mismo Que me dijo a mí Hasta que Él viniera Esto es lo que quiero Que enseñe a la iglesia Esto es muy importante ¿Usted sabe por qué Gigi Ávila Era el número Un evangelista Impano Que ha existido? Porque este era El fundamento Y después lo fundamentaba Con ayuno Y oración Por eso el ejercicio De Bucan Yo lo comparo Con ayuno Y la oración Hay que hacerlo Con perseverancia Si quieres ver Buenos resultados La gente La gente se cree Que con una oración De cinco minutos Un día Un día al mes Se cree que Se van a fortalecer Hay que hacerlo Con perseverancia Hay que ser constante Y entonces Que tú vienes A ver los frutos Los resultados gloriosos La paz Que Dios te da La comunión Con Él Aleluyamos Iglesia Eso es muy importante Entender estos puntos De vista Déjeme enseñarle Algo que el Señor Me administró En el día de hoy En realidad Camino acá En realidad En la oficina Ahorita antes de salir Me hizo otras cosas Antes de venir Pero escuche bien esto So La razón Que Él Me dio estas instrucciones Con el propósito De que Lo menos Que va a estar haciendo La iglesia Cuando Él levante La iglesia Es que la iglesia Está en una posición Tibia, apática Ociosa Ocupada en otras cosas Menos en lo primordial Que es la Oración Quiere decir Que la iglesia No va a estar orando Y el que no ora No está en comunión Y el que no está en comunión No camina en fe Y el que no camina en fe No va para arriba Cuando suene la trompeta Porque los que se van a subir Para arriba Son los que caminan por fe Porque esos son Los que agradan a Dios El que no ora Es porque está Durmiendo Por eso Romanos 13 11 y 12 Nos deja saber Es hora de despertarte De ese sueño Y Dios lo está haciendo De una manera Tan espiritual Que podemos ver Quienes son los que están haciendo Aleluya Bendito sea En nombre de Dios Esa es una de las razones Primordiares Que nos dejó saber Por qué Trae esta serie Gloriosa Y tenemos que estar Mirando Velando Y orando Amén La oración La oración es muy importante Y esta es la causa primordial En el punto de vista Que podemos entenderlo El Señor quiere Que la iglesia Bandera de Cristo Sea levantada Y no solamente nosotros Las otras iglesias Que también Están caminando Conforme a esta palabra Por eso que en Lucas 21.36 Después que Jesús Se está hablando Sobre Estas señales De los últimos tiempos Las cosas futuras Que se aproximan Y la gran tribulación Está hablando De que desea Que la iglesia esté Lucas 21.36 Lucas 21.36 Y Marcos 13.33 El consejo Vela pues En todo tiempo Es lo mismo Como se vela En todo tiempo Orando Que se haya tenido Por digno De escapar De todas estas cosas La gran tribulación Que vendrán Y de estar en pie Delante del hombre Que ahora Está en una expectativa De ser levantado Está en una expectativa De esa fe Que cuando suena La trompeta Como está practicando La justicia Que la oración Es parte De la práctica De un justo ¿Cuánto lo entendió? Pues yo se lo repito Lo que Pérez Nos dice La oración Es parte De la práctica De justicia De un justo Queriendo decir Que el que no ora Es una evidencia De que usted No está caminando En justicia Y Dios Y Dios viene A levantar Justos Gente obediente No desobediente Los desobedientes Se quedan Porque los desobedientes No caminan por fe Porque la fe Equivale a La fe Equivale a qué? A obediencia La obediencia Equivale a qué? A fe So De estar en digno Quiere decir Que vamos a estar Orando en todo tiempo Esos son los que Van a ser levantados Se mantienen Caminando en el Espíritu Aleluyamos So Cuando el venga A buscar su iglesia La práctica De la oración No va a estar En acción Por su iglesia Que viene a buscar Según Ya el Señor Nos ha enseñado En estas enseñanzas Y esa es la razón Primordial Por lo cual el Señor Trae estas enseñanzas Con respecto a la oración Y Estas que El Señor Ya nos ha enseñado Como Juan 14 12 Versículo 14 Juan 14 12 Esta es otra Razón Por que el quiere Que nosotros Estemos Orando Y poniendo en acción Esa práctica Eso no solamente Porque la noche Está avanzada El enemigo Está tomando Mucha ventaja Sobre los cristianos Que no oran La primordial Porque la vida De el Señor Está en las puertas Y La de Romanos 13 11 Y 12 Es Van todas unidas No podemos ponerla Ni la segunda Van todas unidas ¿Cuántos lo están entendiendo? Entonces Estas otras Nos ponen una posición De ciertos O ciertos Digo Por eso Él quiere Que enseñe esto Y usted se llene de fe Y se ponga Con esa fe en acción De orar Siempre Las obras que yo hago Él las hará también Y aún mayores hará Porque yo voy al Padre Pero la razón Que nosotros Vamos a hacer Obras Mayores Que ya debemos Estar haciéndolas Es por lo que dice El otro versículo Y todo lo que pidieras Al Padre En mi nombre Lo haré Eso vamos a hacer Cosas mayores Que las que Jesús hizo Porque ahora Jesús Nos dio el patrón De la oración Y nos envió Su Santo Espíritu El poder de Dios Que se activa Cuando nosotros Estamos en comunión En oración Con Dios Y caminando En el Espíritu Eso haremos Cosas más poderosas Porque Él nos dio El poder De la oración Y todo lo que pidiera El Padre En el nombre de Jesús Dice que Jesús Lo va a hacer Para que el Padre Sea glorificado En el Hijo Eso es otro De los beneficios Gloriosos El otro beneficio En Juan 15-16 Juan 15-16 Estos otros beneficios No me elegiste Vosotros a mí Sino que yo los elegí A vosotros Y yo he puesto Para que vayáis Y llevé el fruto Y vuestro fruto Permanezca Para que todo lo que pidieras Al Padre En mi nombre Él os lo dé El que ora Está llevando Muchos frutos No solamente Frutos de alma Frutos en el Espíritu Los dones Se manifiestan Tú siempre Estás en paz Paciencia Está en acción No ansiedad No preocupación Bondad El gozo Siempre está contento No triste No amargado No resentido Aleluyamos Iglesia Todos estos beneficios Son gloriosos No me elegiste Vosotros a mí Él nos eligió Nos escogió Desde antes De la fundación Del mundo Para cumplir Nuestros llamados Y para que vayemos Lleveos frutos Y vuestro fruto Permanezca Para que todo lo que pidieras Al Padre En mi nombre Él os los dé Tremendo ¿Verdad? Juan 16 23 Este es otro De los beneficios Gloriosos En aquel día En aquel día No me preguntaréis Nada De cierto De cierto Digo que todo Cuando pidieras Al Padre En mi nombre Os los dará Y lo que está diciendo Cuando Él estaba aquí En la tierra Jesús suplía Todas sus necesidades Cuando le pidieron Jesús tengo hambre Ok Y la multitud Tiene hambre Siéntelo En el 50 Tipo de avivamiento Gracias Padre Los alimento a todos Estaban enfermos Él ahora vida Era su sanador Aleluyamos Iglesia Su suelga se enfermaba Dios se la sanó a Pedro El poder de la oración Jesús suplía Todas las necesidades Judas se endemoneaba Cada rato Pero como Jesús Era el libertador Lo libertaba En la última No pudo libertarlo Les pregunto Me lo acaba de decir Judas era Como algunos aquí Que cada rato Necesitan liberación Que lindo está Señor hablándonos No se se ha dado cuenta Pero Dios nos está Hablando bien bonito Pero en la última En la cena Última El Señor Ves y haz Lo que tienes que hacer En otras palabras Yo sé que tú Me vas a entregar Y es necesario Que siempre haya Un juda En nuestra vida Y en bandera de Cristo Sacamos los cálculos Que si entre 12 Había un juda Aquí hay 600 adultos Que pertenecen A la iglesia Y sacamos la cuenta Con La calculadora Vanessa Veacaba Veacaba Aquí hay 50 judas Toca que te procuras Que tú no seas Uno De ellos Porque tú eres El que ora El que ayuna Y camina en obediencia No eres ábaro No eres ambicioso O chinchero Murmurador Mucho menos Dado Buen testimonio En el trabajo Porque algunas aquí Que dan testimonio De cola A todos los hombres En el trabajo Le pasan Meneando la cola Y los lagos Riendole las Pocas vergüenzas Que ellos hacen Sin mirar a nadie ¿Verdad? Otros en Facebook Déjala pasar Porque Muchachos En Navidad Se van a sacud Unas cosas Aquí en la pantalla Que algunos Yo creo que les Ya Antes del niño Apréndase a gozarse Estamos en la familia Si usted no se goza Con esta familia Y todo lo contrario Es que tú no eres familia Y yo te aconsejo Vete allá afuera Vete a algún rol religioso A buscar a la familia tuya Porque esta familia Es diferente Somos diferentes Pero algo si te digo Tenemos el poder Pero lo tenemos Porque también Estamos obedeciendo Lo que El Todopoderoso No ha dado A nosotros Para nosotros Ponerlo en acción En obediencia Y así recibir La bendición Aleluya Amos iglesia So Jesús En realidad Cuando estaba con ellos Le suplía todas sus necesidades Pero ya sabía que estaba Por pagar el precio Y ya no iba a estar Con ellos Y fue una de las razones Porque él enseñó El Padre nuestro Pero ahorita entramos ahí Pero mírese esto iglesia So ahí vemos Estos puntos de vista En aquel día No me preguntaréis nada De cierto De cierto Digo Que todo Cuando pidieras Al Padre En mi nombre Él lo va a dar Os dará En el nombre De Jesús Pero como es que Se hace eso Es teniendo intimidad Y comunión Con él Y recuérdese Que cuando hablamos Con el Padre Y exaltamos al Padre Al mismo tiempo Estamos exaltando Al hijo Pero esto Es muy importante Cuando vamos A pedir largo Tenemos que Entender Los niveles De autoridad De la Trinidad Oramos En el nombre De Jesús Se lo pedimos Pero vamos Directamente Al Padre Ellos siempre Caminan en orden Ahora mismo Cuando yo adoro Al Padre Estoy adorando Al Hijo Cuando exalto Al Hijo Estoy exaltando Al Padre Cuando yo La comunión De los tres Aquí con nosotros Pero esto Es un fundamento Y un principio Fundamental Con respecto A la oración Pedimos al Padre Y lo pedimos En el nombre De Jesús Y en ese orden En obediencia A lo que Jesús Nos enseñó Él Él lo va a hacer Él lo hará Por eso Por eso Los católicos Y los demás Religiosos No reciben Nada Porque no Se someten A este orden Y le piden A los santos Le piden A la Virgen Le piden Hasta a los muertos Hermanos Y que reciben Bueno Si tú pides Muertos A los muertos ¿Qué frutos Vas a tener De muertos? Amén Si le pides Adorgido ¿Qué frutos Vas a tener? Un montón De muertos No te van a ministrar Y si le pides A la Virgen María Le estás pidiendo Al orden Del anticristo Y de todo Lo que Se ha manifestado Desde los tiempos Hermanos De Ningbro Y todo este Paganismo Con respecto A Cerami Y todo Son todas Las mismas Es el mismo Principal Aleluyamos Iglesia Pero ahora Que Jesús Está sentado A la diesta Del Padre Venido En nombre Del Padre Y como Tenemos comunión Él nos enseñó A los discípulos Y a nosotros Que no tenemos Que No tenemos Que preguntarle Nada a Jesús Ahora nosotros Tenemos comunión En otras palabras Yo cumplí Mi propósito Uno de los propósitos Que fue enviado Y él lo que quería Lo vamos a ver ahorita Él quería Que nosotros Así como Él tiene una relación Con el Padre Todos los que venían A él Tuvieran esa relación De Padre Hijo Que entendiendo Bien eso Hoy el Señor Me dijo Este es otro De los Propósitos Primordiales De esta serie De que entiendas De que él Es nuestro Padre Y que nosotros Somos sus hijos Yo solo sé Ahí sentadito Cántelo Cántelo Una estroja Yo solo sé Yo solo sé Que soy su hijo Él es mi padre Y mi padre Y mi padre Que te ama Amén Amén Nosotros Ya el Señor Ya el Señor Nos ha enseñado Que Los discípulos Se acercan A Jesús Como dice Ahí Lucas Capítulo 11 Versículo 1 Aconteció Que estaba Jesús Orando Orando en un lugar Y cuando terminó Uno de sus discípulos Le dijo Señor Enseñanos Ahora A enseñar Cómo orar Pero ellos querían Que le enseñara Como Juan Enseñó A sus discípulos Y él le dijo Cuando oréis Decid No le explicó Ellos querían Que le enseñara Como Juan Enseñaba A sus discípulos Jesús Escogió mejor Te voy a enseñar Cómo Lloro En otras palabras Te voy a enseñar Que tú tienes Un padre Porque ustedes Están como Lo profetizó El profeta Malaquías Yo he venido Para Los padres Los hijos Vuelvan a tener Esta comunión Pero el propósito Porque termina El viejo testamento Así Es porque eso Fue lo que hizo La ley Y la ley En realidad Te separa del padre Porque el padre Es santo Es justo Y él puso Los mandamientos En unos levos Donde ninguno Se podía justificar Pero ahora que vino La gracia Y la gracia De Jesús Jesús vino Con el propósito Primordial también De dejarle Saber a toda la humanidad Ya no tienen que estar Huérfanos Hay un padre Hay un padre Que nos ama Y todo el que viene a mí Él lo recibe Como hijo Lo recibe Como hijo Eso ahí ven Los discípulos Al ver Jesús Que hacía tantos milagros Ya fuera demonios Caminaba Por las aguas Reprendía Vientos Tormentas Mandaba a callar Y amudecer Todo sistema Antagónico Ellos Sabían Que la razón Que Jesús Caminaba A esos levos De unción Y de poder Es porque Tenía una oración A mí Un estilo de vida De comunión Con el Padre Hablando con el Padre Ellos lo podían ver No solamente Que Resucitaba muerto Esto le va a interesar Más que a todos los demás ¿Cuántos dicen amén? Así me dijo Le pregando Esto le va a interesar Se los garantizo Ellos podían ver Que Jesús No era lascivioso Nunca Venían las prostitutas Los sobaban De aje de abajo Porque se aprovechaban Hermano Pero Jesús Estaba Nada de eso Le afectaba Ellos podían ver Pedro decía Guau ¿Cómo sanó Mi suegra Y yo Quería que me la matara? Un ejemplo Para que lo entiendan ¿Cuántos están entendiendo? Aleluya Amos iglesias Pedro podía decir Espera un momento ¿Cómo este hombre Puede ser así? Pero ellos estaban descubriendo Porque Jesús era muy sabio Dice Ey Ustedes van a seguirme Como me dio órdenes a mí Los que me van a seguir Así como oro Van a orar Y ayunan Cuando vamos a ayunar Mientras tú puedes ver Quienes son banderas de Cristo Son los que vienen a la oración Son los que vienen a ayunos Vienen al guerrero Son los que están haciendo Lo mismo que yo estoy haciendo Los demás Los demás Los demás Tenemos la esperanza De que Dios tenga misericordia Y un día Venga a ser verdaderamente Bandera de Cristo Aleluyamos Y por si acaso El diablo no te lo ha dicho Ni te lo va a decir Esta noche Comenzamos nuestro ayuno Congreso Aleluyamos iglesia Ellos vieron que Jesús No se pasaba mirando A las muchachitas Y las muchachitas Los muchachitos No habían espejo En ese tiempo Como el amor Ellos se dieron cuenta Que él podía abrazar A todo el mundo Con amor de padre Y nada físico Se movía en él Su mente No se trastornaba Oh Necesito un break No puedo ministrar ahora Estoy muy cansado No Jesús Jesús siempre estaba En el espíritu Era el hijo de Dios Era 100% Dios Pero 100% hombre Y él escogió aquí en la tierra Caminar Como hijo del hombre Como hombre Tenía Las mismas debilidades Que nosotros fuimos cada día Pero él nunca escogió Ser dominado por ellas Escuche la enseñanza De las debilidades Cuando Dios me dio Esa revelación Ellos veían Todas estas cosas En Jesús Veían Echar fuera de monos Levantar muertos Pero lo más que ellos veían Como este hombre Puede mantenerse En santidad Ellos veían Que Jesús En todo Obedecía al Padre Les dije Que estas últimas Iban a ser mejor Y el Señor Le dijo Les enseñaré el secreto Y el secreto Se encuentra aquí Y estas instrucciones Vienen directamente Del hijo de Dios Y le digo iglesia Que si las seguimos Vamos a tener Los mismos resultados Como se las enseñó Estas instrucciones Son igualitas ¿Por qué? Porque Esto es muy importante Porque ¿Por qué le enseñó A estos discípulos? ¿Y por qué es importante Nosotros aprenderlas? Porque ahora nosotros Somos sus discípulos Y algunos aquí Obreros Algunos Los puedo contar Porque tú no puedes Ser obrero Si no eres discípulo Si no eres obediente O sea Aunque ya se graduan De obrero Y tienen sortijas De obrero Creo que mejor Una sombrilla Seguimos aquí Amado ¿Usted está escuchando Iglesia? So es importante Seguirle estas instrucciones Que Él le dio A sus discípulos Con respecto A las historias Que él Tenía Caminaba Y proseguía Hasta muerte De cruz Y no negó El padre So aquí está La historia ¿Estamos ready? So esto es necesario Porque nosotros Somos los discípulos De esta generación Somos los apóstoles De esta generación Somos los pastores Los evangelistas Los profetas Los maestros Los servidores Y los discípulos Y es a través De este patrón De oración Es como hablamos Con Dios Cada cara Por fe Que equivale ¿A qué? A obediencia Y nada Se nos va a ser Imposible Todo Será posible Recuerdo cuando Trae una enseñanza Allá en la Palm Beach Si es posible Para Dios Es posible Para nosotros Aleluyamos Iglesia Y nosotros Para que Lo que es imposible Que es posible Para Dios Se lleve a cabo Y sea posible Para nosotros Lo único que tenemos Que hacer es orar Y se hace posible Y créeme Las cosas Hoy en día Están así Bien difícil Y imposible So Cristo Se dio en señales Y a revelar El secreto De la oración Y les dijo Que deberían Orar así Este es el patrón ¿Están ready? Padre Nuestro Que estás en los cielos Comunión Ahorita entramos ahí Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo Estas Primeras partes Padre Nuestro Que está en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad Aquí en la tierra Como en el cielo En estas primeras cuatro Son para beneficios Del reino De Dios Y la gloria Y las obras Muy importante Esto es para nosotros El pan nuestro De cada día Danoslo soy ¿Cuántos hay que ser para nosotros? Perdona nuestras deudas Es para nosotros El Señor no peca No tiene enemigos tampoco Así como nosotros Perdonamos a nuestros Deudores No nos meta en tentación Se dan cuenta Que estas últimas Son para nosotros El pan nuestro De cada día Danoslo soy Perdona nuestras deudas Así como nosotros Perdonamos a nuestros deudores No nos metas en tentación Por esto Libranos de todo mal Estas últimas tres Son para nosotros Y terminamos En adoración Número siete Terminamos Como empezamos Como empezamos Padre nuestro Que estas en los cielos Un estilo de Adoración Vamos al Padre nuestro Y creo que eso Es lo más que vamos a llegar Ese es el punto de vista Que quería enseñarnos Padre nuestro Que estas en los cielos Mire bien Esta Oración Era muy ofensiva Para los religiosos Del tiempo de Jesús Para los fariseos Los saduceos Los republicanos Porque Jesús Llamaba a Dios Su padre Y a el Llamar a Dios Su padre Sabe cual era Su mentalidad Que en realidad Es una realidad Pero ellos Para un punto De crítica Amén Ellos creían Y sabían Que cuando Un ser humano Llama a Dios Padre Se está haciendo Igual A Dios Lea las escrituras Mira este Como ora así Diciendo Padre nuestro Padre mío Este se está Haciendo igual A Dios Usted sabe Porque el padre Quiere que nosotros Oremos Así Porque cuando Tú oras así Él es tu padre Y tú eres su hijo Tú lo que estás diciendo Tú eres Dios Yo soy hecho A tu imagen Y tu semejanza Y si tú eres padre Yo soy tu hijo Y eso es lo lindo Que cuando nosotros Nos vamos En oración Siguiendo el patrón Que Jesús le enseña A sus discípulos Y ahora nosotros Sus discípulos En esta generación Estamos entrando En una relación De padre a hijo Tan poderosa Que si no hay Nada imposible Para el padre Tampoco no hay Nada imposible Para los hijos Y todo lo que pidamos Orando en el nombre De Jesús Todo será Hecho Solo fariseos Los religiosos Podían entender Este término No era una falsedad Era algo real Pero su religiosidad No podía dejarlos Comprender la realidad De que Jesús En verdad Era el hijo De Dios Y todo el que viene Al padre A través de ese camino Y saber esa vida Que Jesús Ahora viene a ser Hijo de Dios Y no hay nada imposible Tampoco para nosotros Que todo lo que pidamos Creyendo en el nombre De Jesús O será Hechos So ellos acusaban A Jesús De blasfemo Tanto así Que fue una de las razones Por lo cual Escuchen bien Lo crucificaron Esta fue una de las primordiales Porque lo crucificaron Porque él se hacía Igual a Dios Y los confrontaba Hasta ahora Mi padre trabaja Yo trabajo Las obras que él hace Si usted no cree Que yo soy del padre Y el padre en mí Mire por las obras Que yo hago Porque las obras Que yo hago No las hago yo Las hace el padre en mí Se comparaba Y cree Usted está entendiendo Lo mismo con nosotros Si oramos Si estamos en intimidad Con él No vamos a ver Los frutos Que Jesús Llevaba a cabo Constantemente Hasta que no tengamos Una intimidad Y esto empieza Uno poco a poco Empiece a sembrar Y llegará el momento Que usted va a dar frutos Y en ese árbol De comunión Del padre e hijo Usted va a ver Frutos de resurrección De sanidad De milagro Liberación Va a ver frutos En ese árbol Para sanidad A todas las naciones De Dios que lleve Para profetizar Para testificar De Cristo Para caminar En el mar Para reprender La tormenta Iris Juan Jacobo Déjame callar Porque siempre que empiezo A los hermanos Salen las tormentas Para el otro summer Hermano Aleluyamos iglesia Usted está entendiendo Pero sobre todo Cuando tú tienes Esa comunión con Dios La carne empieza a morir Deja de ser lascivioso Lujurioso El celo se va La ira Se va el enojo Todas esas cosas Empiezan a morir Empiezas a echar Un árbol de frutos De paciencia A bondad Esos frutos Empiezan A manifestarse En tu vida Usted se da cuenta Que cuando usted no ora Los frutos que usted da Son terribles Cuando usted no tiene Comunión con Dios No hay diferencia Entre su compañero De trabajo Y usted Su compañero Tiene una boca Una boca blasfema Y usted aguantándose La de usted Y a ti que te pasa Que Estoy apostezando Todo lo contrario Cuando uno está orando En comunión con Dios Usted escucha gente Maldiciendo Y hablando malas palabras En el gimnasio Que yo le decía Los otros días Mijita Que gente Más blasfema Que tantas malas palabras No le sale Nada limpio Y son gente De colegio Que más después Le van a estar ministrando Ustedes que no creen En sanidad Esos son los que Van a estar trabajando En los hospitales Esos son los que Van a ser abogados Esa es la generación Que estamos viviendo Y ya ellos están En esas posiciones Mientras nosotros Que nos de salir Un gran gloria Dios Aleluya Jesús Cristo viene Arrepiéntete So ellos se levantaban Contra Jesús Porque veían los frutos En Jesús también Y los frutos de Jesús Los hacían ver Los malos frutos De ellos ¿Sabes por qué La gente allá nos odia? Nos odia Porque nosotros Damos buenos frutos Pero te das cuenta Porque hay gente allá afuera Que se llevan Con muchos cristianos Entre comillas Porque actúan iguales Están conformes Al siglo Igual que ellos Usted está escuchando Iglesia ¿No dijeron amén? Yo digo amén Por ustedes entonces No hay diferencia Entre el limpio Y el cristiano El pecador Pero cuando tú Ores Estás en comunión Tú no estás conforme A este siglo Tú no eres amigo Del mundo Tú no estás conforme A los deleites De la carne Y los deleites De los ojos Y las vanagruías De este mundo Tú eres diferente Es más Te miran a ti Como que si tú eres Un extraterrestre En realidad Tú no eres de este mundo Y es así Como el Señor Nos quiere ver Y es como único Podemos nosotros Caminar así Con esos frutos Es si ponemos en acción Lo que Jesús Pon en acción Comunión con el Padre Orando Hablando con Él Todos los días Y Jesús oraba siempre Por eso Jesús Cuando fue a levantar A Lázaro Él no usó Una oración Larga La razón que los religiosos Oran largamente Es para ser vistos Y son hipócritas Y otros oran Porque saben Que Dios no lo está Escuchando Y cuando tú no sientes Que Dios te está escuchando Tú extiendes la oración Padre nuestro Yo sé que me oíste Pero no sé en realidad Y empieza uno Con hambre En la comida Padre nuestro Santifica esta comida Santifica Al ser Lo que mataron Porque saben Que Dios no lo está Escuchando Pero el que Sabe Que tiene comunión Con Dios Padre Te doy gracias Estos alimentos Reprendo Ven a mí Voy a ti Sígueme Y vamos a comer Y ya Y comemos Jesús lo hacía Más corto Jesús lo hacía De esta manera Gózate Les digo Que hay que gozarse Hermano María Lázaro duerme Marta Créame Cuando llegó el momento Quita la piedra De la tumba Aleluyamos Y sabe lo único Que Jesús hizo Dio esa orden Y solamente Dijo Padre Te doy gracias Porque tú siempre Me oyes Y Va de hue Padre Voy a tener un poquito La oración Por causa De lo que me están Escuchando Te dije esto Por causa De lo que están Escuchando La oración Fue esta Padre Gracias Que tú siempre Me oyes Salud Lázaro Ven fuera Él no estuvo ahí Señor Bunga 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 Nada de eso Hermano No estuvo ahí De rodillas Señor Pero cuando tú Tienes comunión Con Dios ¿Para qué vas A estar rogando Tanto Si Él está ahí Contigo Es una certeza En la seguridad Solamente Gracias Padre Cuando fue orar Por los panes Y los peces Para que se multiplicaran Gracias Padre Que tú siempre Me oyes Amén ¿Qué tal Si empiezan A repartir Esas canastas? Yo me veo Yo estoy seguro Que esos discípulos Estén oro ¿Cómo vamos a repartir A tanta gente? Pero ellos eran Los buenos De los discípulos Que eran obedientes Dio instrucciones Ponerlos 50 en 50 Y empezaron a repartir Se dio cuenta Amén Como Yesen Empieza Invita un montón de gente A la casa Y después no sabe Dónde está Como si la comida Le va a dar Pero empieza a servir Le da a comer A todo el mundo Amén Puede ser Porque está en comunión O porque tiene Otra olla escondida Solamente Dios sabe Aleluyamos Iglesia Por cuanto entiende El punto de vista Cuando tú estás En comunión Con el Padre No tienes que hacer Oraciones largas Yo lo único Tengo que decir Mira demonio ¡Fuera! ¡Ya se acabó! Pongo las manos ¡Ya! Pero si uno No está en comunión ¡Señor! No está lejos Hermano Como si está en la luna Él está aquí En nosotros ¿Cuál es la diferencia? De que algunos Tienen comunión Y otros no Las oraciones Que Dios más me contesta Son las cortitas Y cuando estoy ocupado Mira ¡Ah! Pastor Ore por esto Yo estoy ocupado Señor Ten misericordia Y levántalo Aleluyamos iglesia Y el Señor Y el Señor lo hace El anhelo El Señor Que conozcamos Al Padre Como Jesús Su Hijo Conoció al Padre Y el Padre Lo conocía Fue un procedimiento También Si él creció En sabiduría Él creció En comunión Con Dios Por eso No vino a empezar Su ministerio Hasta los 30 años Porque ya los 30 años Los judíos Reconocen Esta gran verdad Que ya son Empiezan a ser Personas Maduras Adultas Empiezan El momento De De adultos Y de Ser un poquito Más Sabios Por eso Antes a los judíos No se les permitía Casarse Hasta que no tuvieran 30 años Hoy en día A los 12 Ya se creen Disípulos Con discípulas Hermanos Seguimos aquí A mano Pero yo solo sé Que soy su hijo Aunque ellos No entendieron El propósito ¿Verdad? Por cual Dios Cuando Jesús Oraba al Padre Y se consideraba Como en realidad Ellos creían Que creían Que estaban Afemando Es porque Jesús En su comunión Sabía que Ese era su Padre Y fue ese propósito Por lo cual Él vino Le enseñó A sus discípulos Y ahora no está Enseñando a nosotros Para que también Nosotros nos relacionemos Con el Padre Con el Todopoderoso Por eso Pablo lo expresaba De esta manera En Romanos 8.15 Pues no habéis Recibido el Espíritu De esclavitud Para estar otra vez En temor Sino que habéis Recibido el Espíritu De adopción Por el cual Clamamos Abba Padres Aunque los judíos Los fariseos Los otros religiosos Eran muy temerosos A Dios Pero en realidad No respetaban A Dios Una de las evidencias Si eres temeroso Dios Es que tú Tienes una relación Con Dios Como Padre Y te digo una cosa Y le digo una cosa A toda la iglesia Hasta que tú no tengas Comunión con Dios Tú no vas a respetar A Dios Tú no vas a hacer Su palabra Ese es el problema Cristiano Hoy en día Y esa palabra Temeroso No es miedo Esa palabra Es respeto Quiere decir Que le rindes A adoración Una de las cosas Preciosa De los judíos Hasta el día de hoy Por causa De los padres Y las madres Los hijos Llaman al padre Abba Y a su mamá La llaman Ima Hasta el día de hoy Cuando tú vas a Israel Ima Los niños chiquitos Le dicen a la mamá Y al padre Abba Y esto fue una de las misiones Que el Señor Jesús vino A enseñar A esta humanidad Que tenemos Un Padre celestial Mira lo que Jesús Le dijo a María Cuando resucitaron Los muertos Para que usted ve Que esta es una de las misiones Cuando Él vino a la tierra Y cuando resucitó Mira lo que dice Juan 20, 17 Y terminamos Jesús le dijo No me toques Porque aún no he ido No he subido ¿A quién? Despierta Ahora esto es muy importante Ya nos vamos Porque todavía no he subido A mi Padre Punto y coma Mira lo que sigue Ve a mis hermanos Y dile Subo a mi Padre Y a vuestro Padre A mi Dios Y a vuestro Dios Lo que estaba diciendo Claramente Esta fue una de las misiones Primordiales Y ahora que yo he resucitado Yo soy el camino Yo soy la verdad Yo soy esa vida eterna Que a través de mí Usted puede comenzar Una relación de Hijos A Padre De Padre a Hijo Y eso es poderoso Y Él anhela Que tengamos Esta relación ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si lo seguimos La otra semana? Pero termino con esto Todos puestos de pie Pero atendiendo Poniendo atención Sin salirse De las venas De comunión Y de adoración Escuche bien esto Cada vez que Dios Trae una enseñanza Sea a través De lo que enseño O sea a través De ese cántico Tan poderoso Los otros días Yo no sé Que estaba haciendo Estaba ocupado Haciendo algo Pero sabía Que necesitaba Y orar Tener comunión con Dios Y tú sabes Que cuando tú Empiezas a hacer Otras cosas Y no haces Lo primordial Como yo les he enseñado Tu mente Está turbada ¿Cuánto entienden? No es que no estás En paz Pero que tú sientes Como una turbación En tu mente Los afanes ¿Cuánto están entendiendo? Y cuando tú Estás así Y no pusiste En primer lugar Lo primordial Tú te vas En oración Y tú te sientes Como que el cielo Está bien lejos Te sientes religioso De verdad Veo algunos Que están haciendo así Parece que son los que oran Los demás ¿Qué es eso Que está hablando? Qué triste hermano Pero los que oran Saben lo que Dios Nos está hablando ahora En esta conclusión Cuando tú no pones Lo primordial En primer lugar Que es orar Y hablar con Dios Estar en comunión Cuando te levantas El día Tú te sientes Como que estás perdido Te sientes Hasta con temor Te sientes Como si viene el Señor Como que el diablo Te dice Te vas a quedar Y todo es una mentira Te sientes Con una conciencia Sucia Y una conciencia Mala Aleluyamos Yo no me sentía Esos levos Pero estuvo bueno La experiencia Y lo que hice Fue me fui de rodillas Es siempre Es bueno Funciona Aleluyamos Iglesia Funciona hasta que Tú sientas Que tu espíritu Se conectó Pero en realidad El patrón de la oración Es Padre nuestro Estás en los cielos Pero orando en el espíritu En toda la turbación Que estaba en mi mente Y creo A mi se me hace Que Dios me hace Pasar por experiencia Para después Yo enseñarles a ustedes Pero en ese momento Que estoy orando el espíritu Solamente estoy de rodillas Los que han ido a mi casa Han visto mi cuarto Mi dezo está En la doble ventana Al frente Tengo el lago Bien precioso Debajo de mi Está la Biblia Están las confesiones Tengo una alfombrita Que ahí Heidi me regaló Hace dos años Hasta un cumpleaños Muy buena Le he dado uso hermano Por eso las rodillas Las tengo fuertes Soy sabio Y ahí de rodillas El esperanto me recuerda Te recuerda el cántico Yes Cántalo Yo solo sé Que yo soy su hijo Él es mi padre Y mi padre me ama Tan pronto Dije esas palabras Me sentí en perfecta Comunión de nuevo Les digo más Y no le digo esto Para que usted abuse De esto No tuve que estar Tres horas ahí Pero entre más Tú puedes estar con él Me estás escuchando Allá atrás Aprovecha Estar más tiempo Con él Pero el punto de vista Es que con solamente Dejar mi conciencia La que recibí de Cristo Recibir Esta revelación Tan pronto lo canté Lo mismo que experimenté aquí Lo experimenté allá Y la oración fue gloriosa No muy larga Amén Pero usted puede Métale tres horas Le voy a decir porque Muchos se duelen cuando oran Porque no se han conectado todavía Y cuando tú no estás conectado El diablo se va a aprovechar Sobre los que no pueden dormir No es un mal consejo Pero tampoco es bueno Si no puedes dormir Vete a orar Pero trata de conectarte Y aunque no te conectes Satanás Te va a dormir Lo único que después Te despiertas de nuevo hermano Créame Yo sé lo que estoy hablando Hay gente bueno Como aconsejaba una pastora Que pastoreé verdad Por no sé Un año Y aconsejaba Le digo a los hermanos Ahí vino como 50 En ese tiempo Si usted no puede dormir En la noche Haga como yo Lea la Biblia Y en menos de 3 o 5 minutos Ya está durmiendo O póngase a orar Y le garantizo lo mismo Y yo Señor amado Y después Unos años más después Se la llevó Dios Jovencita No se está enseñando mal hermano Yo también me lo hubiera llevado Aleluya Amos iglesia La reacción es para que tú te duermas La reacción es para hablar con Dios Para tener intimidad Aprovechar un tiempo glorioso Con el Padre Que nos ama Y la Biblia es para escuchar Sus palabras Y dejar que esas palabras Se hagan realidad en tu vida Como están escuchándolo aquí Los despiertos Y los soñorientos Pero le digo este punto de vista El Señor Nos enseña estos beneficios De la oración Pero este Es glorioso Porque es bueno orar Porque tú quieres irte Pero que glorioso orar Porque Él es tu Padre Y Él te ama Y tú eres su Hijo Y tú lo amas también Y la muestra de que lo ama Es que tú tienes comunión con Él Porque tú puedes saber Si un matrimonio se ama Ellos constantemente Tienen comunión Tú puedes saber No puedes decir noviazgo Porque eso es pura La civil lujuria Y lo que los hace hablar Hasta las 4 de la mañana Por celular Es pura la civil lujuria Y escucho un gran amén De la juventud aquí Nada de los varones Cómo me lo sospechaba Y no soy chapulín Con orar Aleluyamos iglesia Y a su nombre gloria Levanten sus manos Si se te hace difícil orar Dice Señor Yo solo sé Que yo soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre me ama Pero mire Si lo va a cantar No vaya a cantarlo así como Por eso yo le digo A los adoradores esto Miren Yo le digo a los adoradores esto Deje fluir A toda la congregación Porque tenía uno por ahí Que me hizo Y la iglesia ya Por la otra estrofa Robando la comunión De conexión Aleluyamos iglesia Y a su nombre gloria Y todo tiene su tiempo Hay tiempo para aprender Pero como ya lo aprendimos Yo solo sé Que yo soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre me ama Y lo bueno de todo Es que allá No va a estar marquito No va a estar la agrupación Ahí está tu hija No importa si cantas mal Si te vas más adelante Más atrás Créame Eso le suena a él Mejor que los ángeles Créame Que mi Padre Que mi Padre me ama Ok Ahora lo que vamos a hacer Vamos a parar todo El cántico Ahora vamos todos Que soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Que soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre Y mi Padre me ama Que lindo Verá Usted sintió su espíritu Como se conectó tan rápido Hasta los que estaban durmiendo Se despertaron Y otros decidieron Seguir durmiendo Es ok Ahora con La música Con la canción Yo solo sé Que soy su Hijo Ahora lo seguimos Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Que soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Que soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Yo solo sé Que soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre me ama Yo solo sé Que soy su Hijo Él es mi Padre Y mi Padre Y mi Padre me ama Lleve esa unción Con ustedes Lleve esa comunión Con ustedes Y recuérdese Que si por alguna razón Usted no puede Entrar en comunión Recuerde de cantarle Ese cántico De corazón Y con la fe Que le agradezco Y rápidamente Usted va a estar En esa dimensión Y no solo a ellos Padre Da consuelo A todos aquí Los que necesitan Consuelo De una manera u otra Un toque especial Espíritu Santo Toques especiales De liberación De sanidad De milagros Prodigios Señales Un toque especial Que esta palabra Quede sellada En vuestros corazones Para así nosotros Ponerla en práctica Y es así como Salimos de este lugar Con esta bendición De Efesios 1 3 En lo cual Los bendigo A todos Con esa bendición Espiritual celestial En Cristo Jesús Y recuérdese esto Nuestro Padre Nos ama Ores o no ores Él nos sigue amando Pero para que el enemigo No gane ventaja Pongan en acción Esta serie de enseñanzas Escúchelas Y deje que esa fe Se ponga en acción Poniendo en práctica Lo que nos está enseñando Y así como Los bendigo A todos Y declaro Que la gracia Del Señor Jesucristo El amor De Dios Padre Y la comunión Del Pirato Sea Con todos vosotros Recuerdese Esta noche Comenzamos nuestro Ayuno Congregacional Aproveche Estos tres días Y los que no puedan Háganos 24 horas Pero los que puedan Dele libertad Al Espíritu Santo A seguir haciendo Esa obra gloriosa A destruir Todos esos géneros Que quedan en nosotros Porque ese género No sale sino Con oración Y ayuno Saludalo uno a los otro Dios le bendiga Iglesia Se les ama en el Señor